Revisorio de la Cámara de la Cámara Revisorio de la Cámara de la Cámara Revisorio de la Cámara de la Cámara Es el año 1837. Nuestro próximo orador tiene 28 años. Acaba de volver de un viaje increíble que más tarde iba a cambiar nuestra concepción de la vida. Con ustedes, el mismísimo Charles Darwin. Queridos colegas, amigos, acepté esta invitación para hablarles de una idea que, poco a poco, ha venido madurando en mi mente. Es una idea que considero peligrosa. Solo porque sé que ustedes son personas de confiar, gente de mente abierta que sabrá apreciar lo delicado de la cuestión. Es que me atrevo a exponerla, todavía en un estado inacabado. Es una idea que me preocupa y, de alguna manera, ya se está convirtiendo en una carga demasiado pesada para llevarla solo. Siempre consideré que mis estudios académicos no constituían más que una pérdida de tiempo. Y realmente no sabía qué iba a ser de mi vida hasta que, seis años atrás, recibí una carta que la cambiaría para siempre. Mi querido amigo y mentor Henslow me informaba que el capitán Fitzroy estaba a punto de comenzar una expedición alrededor del mundo y estaba dispuesto a ceder parte de su camarote a un joven naturalista. Sin paga alguna. Ese sería el comienzo de una aventura que cumpliría, que digo cumpliría. Superaría todos mis sueños desde que era pequeño. La expedición duró más de lo previsto. Terminaron siendo cinco años. Y ni así pude acostumbrarme a los movimientos del barco. Pero las maravillas naturales que vi, lo que aprendí en ese viaje, tomé notas casi todos los días. Volví con muchísimos cuadernos que espero poder publicar lo antes posible. Ya de chico, amaba la naturaleza. La amaba, la amaba ahí. Coleccionaba minerales, insectos. Recuerdo una vez que encontré un escarabajo espectacular. Muy diferente a todos los que tenía. Y lo agarré con una mano. Después apareció otro escarabajo y lo agarré con la otra mano. Finalmente apareció un tercer escarabajo. Y no se me ocurrió mejor idea que meterme uno de los escarabajos en la boca para poder liberar una mano. En ese momento el escarabajo largó un líquido espantoso, muy ácido, y lo tuve que escupir. Y en ese momento perdí los demás escarabajos. Imaginen lo que significó para mí entonces acceder a ese lugar en el barco de Fitzroy. Antes de partir, el profesor Henslow, además, me dio un libro de geología. Debo reconocer que mientras estudiaba en Edimburgo, la geología siempre me pareció muy aburrida. Y hasta juré no leer nunca más un libro del tema. Pero, como venía de parte de él, acepté llevarlo y leerlo. El libro es Principios de Geología, de Charles Lyell. Un autor al que admiré desde la primera página. Y al que hoy me jacto de tener entre uno de mis amigos más cercanos. Lyell dice que cuando nos enfrentamos a un accidente geológico cualquiera, como un cañón o un valle, no debemos explicarlo a través de causas extraordinarias, como un diluvio singular o el capricho de los dioses. No. Todos los eventos del pasado, por más extraordinarios que parezcan, deben explicarse a través de causas cotidianas. Por ejemplo, un cañón o un valle, a través de la acción de un río ordinario que erosiona lenta pero ininterrumpidamente durante mucho tiempo. Eso. La clave era el tiempo. Imaginen cuánto tiempo le puede llevar a un pequeño lecho de agua generar un cañón. La tierra, amigos, es mucho más antigua de lo que creíamos. Tiempo y gotas de lluvia. Multiplicando las gotas por miles de aguaceros y multiplicando la acción de un río por miles de años, Lyell hace de la geología una disciplina madura. Nos enseña sencillamente a reconocer y descifrar en las rocas el mensaje del tiempo. Nos enseña a ver de una manera nueva los accidentes geológicos que ya conocíamos, como si fueran las arrugas en el rostro de un mundo anciano. El impacto que me generó el libro fue tal que cada vez que me enfrentaba a un paisaje jamás visto por Lyell, lo veía con sus propios ojos. Y por más que la naturaleza ya no fuera la misma después de él, seguiría siendo el objeto de mi pasión. Se me ocurrió preguntarme entonces si este enfoque no podría aplicarse a otros campos. Es decir, si la reiteración de pequeños eventos a través de enormes períodos los vuelve eficaces, tal vez el tiempo haya creado cosas nuevas en esferas insospechadas. Es decir, Lyell explica el origen de un cañón con procesos tan simples como el de la erosión. ¿Es posible entonces explicar de una manera similar el misterio de los misterios? Es decir, el origen de las especies. Pero ¿cuáles son las formas, las fuerzas todavía hoy actuando que han modelado la vida? ¿Cuál es la erosión que ha generado la maravillosa diversidad de especies que habitan nuestro planeta? No me cabe la duda, ni una, de que el naturalista que encuentre cuáles son tales procesos será el Newton de la historia natural. Pero mientras me hacía estas preguntas durante el viaje, empecé a notar ciertos indicios en la naturaleza, sin todavía poder entender sus significados ni sus implicancias. como un detective que llega a la escena de un crimen que no sabe que fue cometido. Les estoy hablando de la peligrosa idea que vine a contarles. Por ejemplo, en el archipiélago de Galápagos noté que en cada una de las islas habitaban distintas tortugas, con un aspecto, pero sobre todo con un sabor diferente. Más de uno se enorgullecía de reconocer de qué isla venía a la escena con tan solo probar un bocado. Para muchos, no eran más que caprichos del creador. A mí me inquietaba. Yo necesitaba encontrar otra respuesta. Tenía pistas para una nueva idea. Pero esta idea no maduró durante el viaje, no, sino después, y por un hecho fortuito. La había enviado toda mi colección de aves del viaje a un experto ornitólogo para que las catalogara. Dentro de la muestra había una serie de pequeños pájaros, pinzones, que había recolectado de las cuatro islas que había visitado en Galápagos. En cada una de las islas, los pinzones presentaban distintas modificaciones. La idea que se me ocurrió, la más razonable, era que los pajaritos habían llegado desde el continente y se habían ido adaptando a los diferentes ambientes de cada isla. Nos enseñaron, dogmáticamente, que nunca una especie puede transformarse en otra. Sin embargo, el experto me dijo que a pesar de sus parecidos, no eran variantes de una misma especie, sino especies diferentes. Las modificaciones que los pinzones habían sufrido en cada una de las islas habían logrado lo que creíamos imposible, el cambio de especie. ¿Será entonces que los mecanismos ordinarios que producen las modificaciones dentro de cada una de las especies son capaces de crear especies diferentes si les damos el tiempo suficiente? Pensé en cómo los taxónomos agrupan las formas de vida. Las variedades en especies, las especies en géneros, los géneros en familias. La idea de familia empezó a dar vueltas en mi mente. ¿Y si justamente se tratara de eso? ¿Si el parentesco no fuera una manera de hablar, sino algo real? ¿Si toda la vida en la Tierra fuera parte de una gran familia? Tal vez toda la biodiversidad sea el producto de la descendencia de unos pocos antepasados ancestrales. Tal vez. Y esto quizá es un poco aventurado. Exista un solo ancestro para todos. Imaginen. La historia de la Tierra. La historia de la vida en la Tierra. Sería como la historia de un árbol. Un árbol cuyas ramas representan las variaciones de todas las familias que habitaron y habitan nuestro planeta. Un árbol genealógico que crece imperceptiblemente día a día. Y aquí es donde la idea se pone aún más peligrosa. Si seguimos la lógica implícita de este pensamiento, nosotros, los seres humanos, también formaríamos parte de esta gran familia, junto a las polillas, a los orangutanes y a los pinzones de Galápagos. Seríamos una pequeña rama en el frondoso árbol de la vida. No seríamos más el producto de la acción directa del Creador. No seríamos más el centro de la creación, sino, sencillamente, descendientes de una forma animal ya extinta. Pero, como siempre, esto nos lleva a nuevas preguntas. Si todos formamos parte de una gran familia, es inevitable querer saber cómo eran nuestros antepasados. Tal vez, en el futuro, tengamos suerte y podamos encontrar fósiles de sus huesos. Pero, ¿cómo saber cómo se movían? ¿En qué pensaban? ¿Reían? ¿Lloraban? ¿Con qué soñaban? Lyell me enseñó a leer el pasado en los estratos geológicos. Me pregunto en qué estratos debemos nosotros, los naturalistas, leer nuestro propio pasado. Somos portadores de las huellas con las que en el futuro podremos rescatar a nuestros ancestros. Las fuerzas que buscamos dejaron un escenario lleno de pistas. Y la respuesta, como la erosión, está a la vista. Solo hay que tener la mente abierta para poder encontrarla. Piensen en esto. Si alguien se encontrara conmigo, con mi hermano y con mi primo Francis en una habitación, podría sospechar que somos familiares. Incluso podría arriesgar que mi hermano es más cercano a mí que a mi primo. Todo esto solo gracias a la detallada observación de los parecidos físicos. Ahora bien, observen el ala de este murciélago. Tiene los mismos huesos en la misma disposición que nuestra propia mano. Y estas semejanzas también las podemos encontrar en la estructura del ala de un ave o incluso en un reptil ya extinto. A mi modo de ver, estas semejanzas se dan porque son heredadas de un organismo en común. el organismo del cual descienden. Y estas semejanzas reflejan una relación genealógica. Aves, mamíferos y reptiles son familia. Y también podemos deducir que los murciélagos están más cercanos a nosotros que a los reptiles o a las aves, como lo es mi hermano más cercano a mí que a mi primo. Y otra cosa muy importante. Si alguien nos observara, a mi primo, a mi hermano y a mí, podría imaginar, aún sin conocerlo, características de mi abuelo. Nosotros, examinando estos huesos, podemos saber características del organismo del cual descienden. Como por ejemplo, que tenía una columna vertebral, que ciertos huesos estaban conectados a otros, etc. Y no es posible este mismo método aplicarlo más allá de los huesos. No hablan los bostezos que muchas veces nuestros fieles perros nos contagian de nuestros ancestros. No es significativo que nuestros gestos de indignación mostremos los dientes como queriendo mostrar enormes colmillos que ya no tenemos. Quizás, un gesto que perros y humanos heredamos de un antepasado compartido. Y los perros que nos acompañan en nuestras casas y que sentimos parte de nuestra familia. ¿Quién diría que realmente son nuestra familia? ¿Y quién diría que no lo son también las perdices en las que tanto humanos como perros hincábamos nuestros dientes? Sé que me falta encontrar una explicación a la manera de Layel que dé cuenta de cómo se producen estas modificaciones, estas ramificaciones en el árbol de la vida. como fue que a mis amigos los pinzones se les modificó el pico en cada una de las islas para poder comer la comida ahí disponible. Falta encontrar el mecanismo natural que genera las bellas adaptaciones de los organismos a su medio ambiente. Sinceramente, no tengo idea cuál es este mecanismo. De todos modos, todo esto cambia de manera radical la manera que tenemos de vernos a nosotros mismos. Por eso, la idea es tan peligrosa. Va contra los fundamentos sobre los que sustentamos nuestra moral. ¿Cómo podría yo compartir esta idea con personas que todavía piensan que somos el centro de la creación? ¿Cómo podría compartirla con un público que ni siquiera reconoce un origen común para todos los seres humanos y con eso pretende justificar la esclavitud? ¿Cómo tomarían ellos mi idea de que los primates tenemos un origen en común? Más allá de la gravedad de esta afirmación, me reconforta saber que esta concepción nos da argumentos a todos aquellos que sentimos horror frente a la esclavitud. Recuerdo el enorme disgusto que sentí al ver el trato desigual que recibían los negros que vi en Brasil o los indios que vi en la Argentina. veo desde aquí que algunos me miran pasmados. Otros incluso me muestran sus colmillos. otros curiosamente parecen satisfechos con la idea. No hace falta de que me convenzan de lo difícil de digerir que es esta idea. Tira por la borda mucho de lo que aprendí en mis años de formación y mucho de lo que probablemente ustedes también aprendieron. Bueno, la confesión ya fue hecha. Y digo confesión porque haberles contado mi idea es para mi conciencia y para mis temores como haber confesado un crimen. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.